Pues ha tenido que llegar Ronald Koeman a decirle a los cules que viven del pasado, que viven del tiki-taka, del 4-3-3 y tal, y que el fútbol ha evolucionado, que nos vayamos presentando al siglo XXI que ya es hora. Joder, menos mal que lo dice Koeman, porque si lo digo yo se diría que tal, si lo dice alguien de Madrid se diría que tal, bueno pues ahora Koeman para ellos, que fue el hombre que les dio su primera Copa de Europa, para ellos era un anticulé o algo por el estilo. Después de cómo lo trataron en el Barcelona, que poco menos que le echaron a patadas, hombre, elogios tampoco iban a esperar de Koeman, pero que lo de que el Barça vive del pasado es una realidad palmaria, vamos, creo que no hay ninguna duda. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hablo, ha hablado Koeman, Ronald Koeman, ex entrenador del FC Barcelona en un programa creo que de Sport3, no me hagáis mucho caso porque la verdad es que ya no sé de qué programa hablo, en Cataluña obviamente, sobre la actualidad del FC Barcelona. Y yo ya sabéis que cuando habla alguien que ha estado en un club, cuando habla un profesional del fútbol, pues le suelo prestar más atención que cuando habla tertulianos tal, aunque luego evidentemente aquí hay muchos vídeos de declaraciones de tertulianos, de artículos de opinión, etcétera, pero bueno, a nivel interno, a nivel de aprendizaje, le suelo prestar bastante más atención a cuando habla un profesional. Y en este caso Ronald Koeman concedió una extensa entrevista en la que tocó bastantes palos y yo he traído tres reflexiones que a mi modo de ver me han parecido interesantes. Una sobre Frenkie de Jong, que tiene muchas posibilidades de salir del FC Barcelona. Otra sobre la salida de Koeman del propio FC Barcelona. Y otra sobre el estilo del Barça, sobre el cruifismo. Sobre toda esta propaganda futbolística que nos intentan vender desde hace años y que yo me he cansado de decir que el Barça, no sé si cruifismo o no, pero que no juega absolutamente a nada y que todo el mundo les está pasando por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Pero bueno, os voy a ir dejando, como siempre hago, capturas con las declaraciones, lo vamos hablando y a ver qué opináis vosotros también de lo que dice un entrenador que fue maltratado por el club y maltratado por la prensa en Barcelona. Primera captura. Dice Ronald Koeman sobre Frenkie de Jong. Lo único que sé es que Frenkie quiere seguir en el Barça. Hace un par de días me dijo que quería seguir. Lo que no sé es si el Barça quiere venderlo o necesita dinero porque es uno de los pocos jugadores por los que puede sacar una buena cantidad. Para mí, de Jong es un gran jugador para el Barça. Y para mí también. Y para mí también. Yo hoy en algún preguntas y respuestas de hace ya muchos meses creo que hubo una pregunta que me decía ¿A qué jugador del Barcelona ficharías para el Real Madrid? Y yo comentaba que a Frenkie de Jong. Es verdad que luego Araujo irrumpió con muchísima fuerza y es un futbolista descomunal y es uno de esos poquísimos jugadores que tendrían hueco en el Real Madrid actual. Pero Frenkie de Jong me parece un cañón. Ahora bien, me cuadra lo que dice Koeman. Me cuadra lo que dice Koeman en plan Frenkie de Jong no se quiere ir del Barça porque además el chico, vamos, no es que me cuadre. Es que ha expresado varias veces su deseo de seguir en el Barça. Ha tenido guiños en redes sociales. O sea, es como Lewandowski, pero al revés. Lewandowski está haciendo todo por venir y de Jong está haciendo todo por no irse. ¿Qué pasa? Y que aquí sí que comprendo, por ejemplo, a Laporta. Yo lo he dicho muchas veces. El Barcelona necesita dinero. El Barcelona necesita hacer alguna venta traumática. ¿Qué venta traumática tiene el Barcelona a mano? Bueno, pues Pedri sería una de ellas. El propio Araujo. Ansufati, aunque con el tema de lesiones habría que ver cuánto dinero podrían rascar ahora por él. Y sobre todo Frenkie de Jong. Estamos hablando de un jugador de unos 70, 80 millones de euros que tal y como está el Barcelona a nivel económico, pues sería un alivio. Le quedaría mucho camino por recorrer al Barça para sanearse. Pero bueno, sería una venta que vendría muy bien. Entonces, yo por ese lado sí que lo entiendo. De Jong no se quiere ir, pero Laporta necesita venderlo. Y en este sentido en concreto, no considero que el Barça esté obrando mal. Es decir, luego de Jong puede no irse. Estaría obrando mal el Barça si te hace la típica película como hicieron con Demelé. Es decir, no, no te quieres ir, pues a la grada. No quieres tal, pues a la grada. Pero de momento, de momento no se ha hablado en esos términos. Entonces, yo sí que entiendo que el Barça está en su obligación de buscar ventas traumáticas. Se la propone a Frenkie de Jong porque habrá ofertas por él. Y luego el jugador que decida. Al final, el jugador no se quiere ir, pero si llega una gran oferta a nivel económico, sobre todo, y de un club de Premier y demás, pues hombre, se lo puede llegar a plantear. Yo al Manchester United no me iría. Porque en el Barça por lo menos vas a jugar la Champions. Que es verdad que a lo mejor en la fase de grupos te meten un meneo y te vas a casa, que es lo que pasó el año pasado. Pero bueno, ya juegas la fase de grupos, por lo menos. Pero si no te quieren en el Barcelona, si lo mismo viendo cómo trabajan en ese club, te pasas una temporada en la grada, por lo mismo estás a estesar de rentable irte al Manchester United, aunque no sea el club más o con el mejor proyecto de Europa ahora mismo. Siguiente captura. Dice Koeman, sobre su salida del Barça, un presidente siempre puede dudar de su entrenador. Pero el problema, en mi caso, es que salió en la prensa y eso fue un error por su parte. No se pueden dejar dudas sobre el entrenador. Yo no lo hago nunca. Doy la cara, digo lo que pienso. Dejar dudas en la prensa es lo peor que se puede hacer. Y además añadió, Viví un año y medio muy complicado, un tiempo sin presidente y después las dudas de la porta. Salir del Barça fue un poco como una liberación. Se nos ha olvidado poco a poco esto, porque han pasado ya meses, pero lo que tuvo que vivir este hombre en sus últimos meses en el Barcelona fue una cacería para que luego llegase Xavi, que no ha mejorado en nada, Koeman. Que esa es la realidad, que no te cuentan. Llegó Xavi Hernández, que yo lo voy a recordar por si alguien se lo ha olvidado. Llegó Xavi Hernández con su chabineta, los aplausitos y el carno, le leo, la la, no sé qué. Llegó Xavi Hernández a falta de una victoria en dos partidos para meterse en los octavos de final de la Champions. Vivo en Supercopa, vivo en Copa del Rey, vivo en Liga, que según ellos la iban a ganar, y fuera de la Champions, en fase de grupos por primera vez en dos décadas. Fuera, después, en la Europa League, con una humillación histórica a manos del Eintracht, en el estadio Spotify Camp Nou de Frankfurt. Fuera de la Copa del Rey, fuera de la Supercopa en semifinales, y a 177 puntos del Real Madrid en la Liga. Jugaban peor, porque el Barça de Xavi jugaba peor, y al final su recurso en los últimos minutos era el mismo que el de Koeman, que era meter a Lug de Yoni colgar de balones, pero tenía mucha más propaganda. O sea, el trabajo de Xavi en el FC Barcelona, que habrá que empezarle a juzgar, o habrá que empezar a juzgarle, mejor dicho, de manera un poco más seria y exhaustiva, ahora, o sea, yo, es verdad que le he dado muchos palos a Xavi, pero también le he salvado de según qué críticas, porque al final se come un marrón, pero ahora, este va a ser su proyecto, va a empezar una temporada nueva, una temporada para él entera, y ahí habrá que juzgarle, pero Xavi no mejora en nada a Koeman, Xavi no mejora en nada a Koeman, eso sí, la defensa no, la prensa le aplaude todo a Xavi, ¿qué pasa? Que Koeman aquí se queja de que, pues eso, ya sabe, lo dice de una manera que a lo mejor no se puede entender bien, pero la traducción es, hubo una campaña desde la prensa, orquestada por el propio Joan Laporta, que empezó a filtrar, empezó a hablar, empezó a ponerme en la palestra, era un día una portada de unos, una portada de otros, y al final él mismo dice que se sintió liberado, que para él, que era un sueño entrenar al Barça, al final fue una liberación salir del Barça, porque ya sabéis cómo funciona ese club, cuando alguien no les cuadra, cuando alguien no quiere que esté con ellos, le empiezan a reventar mediáticamente, primero porque el club es un club sin honor, es un club sin ningún tipo de educación, y es un club sin ningún tipo de vergüenza, y luego porque tiene una prensa mamporrera, una prensa servil, que no tiene principios, y que hacen lo que haga falta, con tal de luego tener un par de noticias al mes, con las que poder ir tirando en portadas, pero bueno, esto es lo que hay, tratan al personal, como si fuesen moneda de cambio, como si fuesen ganado, poco menos, y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Última captura, soy partidario como entrenador, de intentar dominar el juego, pero un sistema con tres centrales, y cinco defensas, no es defensivo, pero el Barça vive del pasado, del tiki-taka, del 1-4-3-3, y no se puede vivir del pasado, el fútbol es más rápido y más técnico, ha cambiado, si tienes a Xavi, Iniesta, Messi, pero, la salida de Messi, fue un palo, no le puedo cambiar ni una coma, a lo que dijo la porta, o sea, a lo que dijo Koeman, perdón sobre esto, o sea, el Barça vive del pasado, eso es verdad, te están hablando del cruifismo en 2022, cuando el cruifismo se instaló a finales de los 90, ha evolucionado tanto el fútbol, ha evolucionado tanto el fútbol, que el Barça sigue estancado en esa idea del cruifismo, salió un poco de allí, porque tuvo la mejor generación de la historia, y en la cabeza estuvo Leo Messi, pero es que si quitas este paréntesis, que yo lo he dicho muchas veces, el Barça es la nada más absoluta, o sea, el Barça, en los últimos 30 años, o en los últimos 29 años, una vez pasado el 92, en el que ganó la Copa de Europa, si le quitas el paréntesis de Leo Messi, y Xavi, Iniesta, etcétera, 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 es un equipo que en Europa no es nadie, y es un equipo que sigue anclado en que tienen que jugar 4-3-3, el equipo filial tiene que jugar 4-3-3, y los niños de 8 años tienen que jugar, bueno, 8 años no, porque todavía no, pero los que empiecen ya en fútbol 11, tienen que jugar 4-3-3, y tienen que jugar 4-3-3 porque les funcionó una vez, y como les funcionó una vez durante una etapa muy corta, se piensa que va a funcionar toda la vida, y aquí Cuma tiene razón, oye señores, que el fútbol ha evolucionado, que ahora el fútbol es mucho más físico, ¿por qué jugadores como fue de Valverde, como Camavinga, como el propio Chuamení, que ha fichado el Real Madrid ahora, o como N'Golo Kanté, o tantos otros en la Premier, etcétera, están no triunfando, pero sí están ofreciendo una irrupción mucho mayor que otros, ¿por qué futbolistas tan físicos están rindiendo a un gran nivel en estos años? Pues porque el fútbol está yendo hacia esa dirección, hace muchos años el fútbol era un fútbol más de toque, más de posesión, un fútbol más elaborado, y ahora es algo más directo, algo más vertical, mucho más físico, porque también los jugadores son mucho más físicos, los jugadores ya no se retiran a los 32 años, son futbolistas en su mayoría, que rozan hasta casi los 35, 36, incluso 37 años, están mucho mejor preparados, son casi atletas, son casi atletas, lo cual habla de esa evolución del fútbol, y el Barça quiere seguir jugando como si tuviera chavalitos de 1'70 de estatura, tocando el balón en el centro del campo, y es lo que dice Koeman, que ya no tenéis a Messi, ni a Xavi, ni a Iniesta, ni a Cexfabregas, ni al otro, ni al de la moto, ya no está esa generación, ya no podéis jugar a eso, pero es que aunque estuviera esa generación, seguramente no podríais jugar a eso, porque en cualquier partido de ritmo alto te iban a pasar por encima, y este año al Barça, sobre todo cuando se le acabó esa gasolina, de las primeras semanas, cualquier equipo de ritmo alto le ha pasado por encima, yo siempre pongo el ejemplo del Eintracht, el Eintracht, que es un equipo normalito, es un equipo normalito de Alemania, cuando llegó en la eliminatoria contra el Barça, tanto en la ida como en la vuelta, puso un ritmo alto a los partidos, y reventó al Barcelona, y el Barcelona quería seguir jugando al tocar el balón, un lado al otro, vamos a tener la posesión, y eso no va a ninguna parte, y este año en Champions, por mucho que mejore el Barça la plantilla, que supongo que la mejora, si te plantas en los grandes partidos, o en las grandes noches, pensando que el estilo es el cruifismo, y que para ganar, vas a tener que poner un 4-3-3, y tocar mucho la pelota, te vas a llevar hostias como panes, eso lo deberían saber, porque se las están llevando como panes, desde 2017, pero entre reconocer, que su cruifismo, ya no vale ni para tomar por saco, o competir, yo creo que, esta gente prefiere llevarse goleadas, es decir, entre reconocer que el cruifismo no hay, y llevarse goleadas, prefieren llevarse goleadas, o sea, prefieren llevarse goleadas, antes de que salga Xavi y diga, señores, vamos a cambiar un poco el estilo del juego, porque con el 4-3-3, y con el cruifismo, en 2022, no podemos hacer nada, se lo comen, se lo comen, porque el pensamiento único allí, el relato allí, es ensordecedor, se lo comen, y bueno, no se lo van a comer, porque Xavi es el primero, que se cree que con el cruifismo, en 2047, vas a seguir ganando Champions, como si el cruifismo, no llevase 10 años, sin catar una Copa de Europa, pero bueno, esto es lo que hay, que lo vamos a hacer, lo ha dicho Koeman, no lo he dicho yo, ahora Koeman será también anticulé, que lo vamos a hacer, como os digo antes, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.